Los aficionados al béisbol están de enhorabuena y es que el Centro Comercial Biofera Plaza en Puerto del Carmen acogerá desde el 8 al 16 de octubre la instalación de una jaula de bateo. Esta especie de réplica de cancha de entrenamiento para mejorar la técnica de bateo en este conocido deporte americano. Desde el Centro Comercial se invita a los presentes a divertirse practicando las habilidades del golpeo, jugando gratis todos aquellos que presenten su ticket de compra por importe igual o superior a los 6 euros. Ya lo sabe, desde el 8 al 16 de octubre, con horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, mejore su técnica de bateo en el Centro Comercial Biofera Plaza.